Donde sea que el presidente de Estados Unidos vaya, siempre es acompañado por un séquito de asesores personal del servicio secreto y funcionarios de su gobierno. Cualquiera de los anteriores podría un día dejarlo de acompañar, exceptuando uno, conocido internamente como el fútbol, en español, el balón nuclear. Es un maletín que tiene la capacidad de desatar una catástrofe mundial si es que el presidente de Estados Unidos así lo considerara necesario. El maletín nuclear es custodiado 24 horas al día, los siete días de la semana, por cinco militares, cada uno representando las cinco diferentes fuerzas. Cuerpo de Infantería de la Marina, Fuerza Aérea, Ejército de Estados Unidos, Guardacosta de Estados Unidos y Marina de Guerra. Para comprender la importancia de ese maletín, debemos saber que este tiene la capacidad de desplegar aproximadamente 900 ojivas nucleares, las cuales son de 10 a 20 veces más poderosas que las bombas nucleares que devastaron Hiroshima y Nagasaki. Además de la posibilidad de destruir toda la civilización humana como la conocemos. ¿Qué más contiene el maletín nuclear? Las teorías y especulaciones son muchas. Lo que se sabe es que el contenido es un secreto de seguridad nacional, aunque algunos exmiembros del Servicio Secreto de Estados Unidos y personal familiarizado con administraciones anteriores han revelado que dentro del maletín hay equipos de comunicación, un libro negro que enumera las opciones de ataque ante represalias, un directorio de los bunkers disponibles y sus ubicaciones, una tarjeta de códigos de autenticación para verificar la orden de lanzamiento nuclear conocida como Biscuit. Bruce Blair, un miembro retirado del equipo de ataque nuclear, asegura que en fútbol hay un plan de guerra gráfico, objetivos militares, las armas a disposición y el número de muertos que determinado ataque dejaría. Esas son algunas de las cosas que podrían estar dentro de esa maleta. Lo que sí conocemos es que ese equipaje tiene una capacidad ilimitada de destrucción masiva. A su retiro de la Casa Blanca, el expresidente Trump se llevó consigo el maletín nuclear hacia Mar-a-Lago, Florida. Sin embargo, cuando Biden tomó posesión, los códigos nucleares de Trump quedaron inválidos.